Macarena corre el relevo, 4% libre. Y también después el relevo, 4% libre. Presentamos la prueba 31, final de los 50 metros, pecho, damas. Por carril 0, Astrid Caballero-Lenés, Paraguay. Por carril 8, Micaela Sierra Graf, Uruguay. Por carril 1, Gabriele Da Silva, Brasil. Por carril 7, Macarena Ceballos, Argentina. Por carril 2, Bruna Leme, Brasil. Por carril 6, Julia Sebastián, Argentina. Por carril 3, Mercedes Toledo, Venezuela. Por carril 2, Karina Vivas, Colombia. Y por carril 4, Bianca Rodríguez, México. Bien, ahí están las competidoras. Hoy a la mañana lo marcaste, Joel, la mexicana, muy veloz, ¿no? Muy veloz estuvo esta mañana. Pero recordamos que México no puede ser campeón subamericano. Así que la lucha va a estar, como siempre, entre las brasileras y las argentinas. Sí, una colombiana con 32, 19 en la eliminatoria. Bueno, ya estamos para ver la prueba. Buena partida, Macarena. Bueno, siempre Macarena rápida en la salida. Ahí, mirá, ahí estamos viendo la prueba con la cámara que sigue a los nadadores. Muy, muy parejito todo. Bien adelante Macarena. Bien en la línea delantera, por lo menos, ¿no? Atención, atención, porque me parece que Macarena se va para adelante. Se escapa a la Argentina. Vamos a ver los últimos 5 metros de Macarena. No, se escapa a la Argentina. Y Julia también, junto con ella. ¿Cómo viene ahí, Pilar? Viene muy bien, viene adelante. Vamos a ver el toque. Sí, campeona sudamericana, 1, 2, 1, 2. Y es Macarena Ceballos, es la nueva campeona sudamericana. Campeona sudamericana. 1, 2. Y Julia Sebastián en el segundo lugar, 31, 2 para Maca, 31, 55. Y después cerró la mexicana, 31, 9. Y también la colombiana, que como dijiste hoy, estaba veloz. Sube al podio. Bárbaro Argentina, oro y plata, oro y plata. Muy bien las chicas argentinas, la verdad. El 1, 2 también acá en la nota. Sí, 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 por supuesto. Vamos a tenerla segura en el 1, 2. Gran actuación de las dos chicas argentinas. Argentina que tiene su mejor jornada hoy. Sí. Lejos. Macarena, lo hablamos ya desde la partida, se la vio muy potente, muy atenta, muy veloz. Y está enchufada, ¿no? Con esa actuación en mariposa, enchufadísima. Así que cada prueba que corre le va haciendo mejor. Así es, así es. Ahí se sacaba las antiparras en el toque, no estaba segura que había pasado y miró. Las quiero a las dos. Perdón, pero les tengo que estar rogando acá a las dos. No, que se queden un segundo nomás. No, pues, obviamente, no me las puedo perder, 1, 2 para Argentina en los 50 pechos. Felicitaciones una vez más, no fueron los 59, pero esto vale también, ¿eh? Excelente prueba, muy buena tu salida y tu remate alucinante. Digan algo, vamos. Nada, felices, contentas, estamos cumpliendo el objetivo. Nos quedan todavía pruebas, postas, que son muy importantes. Y nada, nada. Bueno, felicitaciones, hamaca. Fue un día bastante atípico. Sucedieron muchísimas cosas que nos desestabilizaron muchísimo de parte de la organización, que realmente yo no estoy conforme. Pero bueno, la gente, nosotros nos sobreponemos porque hay que seguir. Son las dos nadadoras excelentes, fuertes, con una resiliencia impresionante y con mucha experiencia que hace esto, a sobrellevar, a sobrepasar y a excelentes actuaciones. Bueno, Pili, Macarena tiene que ir segura. O sea, poner el pecho, hablar y dar vuelta a la página a la hora de competir y eso se nota. Como dijo Juli, nos pasó y le pasó a una arriba en mía un problema con la placa. Jodíamos, hacíamos chiste quién iba en el seis, pero bueno, nada, son cosas que por ahí hay que mejorar para cierto torneo de cierta magnitud, buscando unas clasificaciones olímpicas. Nada, pero bueno, uno y dos. Bueno, tiene que ir a flojar seguramente Macarena porque tiene ahora los relevos. Tiene los relevos, así que bueno, acá ya vamos a ir con la siguiente prueba, ¿verdad?